¡Ay, ay, ay, señores! Bienvenidos, feliz lunes, lunes 2 de septiembre, lunes con pilas nuevas y con todas las informaciones que a ustedes tanto les gusta. Cuéntamelo, Winnie, ¿cómo estás? Hola, mi querida Perla. Tenemos muchísimo contenido el día de hoy. Y contenido picante, señores. Y resulta porque yo vengo con un chismecito que está sacadito del horno. ¡Amelia Alcántara, señores! Cae casi presa. Winnie. ¡Wow! ¿Y qué pasó con Amelia? Yo pensé que todo este tema del gallero y de Amelia se había caído. Y como pudimos ver, la semana pasada el gallero estuvo de cumpleaños. Amelia no subió post felicitándolo. Amelia no lo subió a él dándole ningún regalo como ella hacía en años anteriores. Amelia no se manifestó y nosotros nos preguntábamos qué habrá pasado aquí. Pero en el día de ayer, en el programa, pues, de... O Vandy Camilo. El reconocido Vandy Camilo, pudimos ver que su hermano sale a dar declaraciones donde él dice que consecutivos llegaban cartas al apartamento de su hermana Amelia citándola. Sí. A los cuales ella nunca, pues, se dio presencia. Así es. Y dicho todo esto, la van a meter presa, ya que ella no se presentó a ninguno, pues, de los casos. Y la quieren, pues, apresar ahora. Y se dice, según dice el hermano de Amelia, señores, mano negra está detrás de todo esto. ¿Piensas tú, Winnie, que esto sea cierto? Mira, este tema realmente es muy fuerte. Y muy delicado. Porque si ella no se ha presentado en ninguna de estas citaciones, ella sí puede enfrentar un proceso legal. Esto es muy delicado, por lo que si tú como adulta, como persona en tus cinco sentidos, no acudiste, tú sabes a lo que te podrías estar enfrentando con la justicia. Y este caso no es de ahora. Ustedes recuerdan que anteriormente Amelia tuvo un problema bien fuerte con su pareja o expareja. Sí, la gente tiene que saber de qué nosotros hablamos, del video donde sale la bofetada en la discoteca, que la agrede, que quedó ahí. Pero bueno, ya se dieron esas declaraciones y se va a verificar con la justicia realmente lo que va a detonar esta situación. Bueno, ahora bien lo que se dice, señores, que Mano Negra está detrás de todo esto para hacer que dicha relación pues termine. Y él llevarse nuevamente a Amelia, al imperio que le daba antes. Pero ahora bien, pasando a otro tema más picante, Winnie, resulta que Abel Martín está metida al medio con audios inéditos. Y no solo esto, antes de explicarle la situación, señores, resulta que Abel se manda a hacer lo que es la prueba de ADN. Y en el comunicado pues que sale aquí dice, el ex candidato presidencial del partido PLD, Abel Martínez, solicitó ante las fiscalías de niños, niñas y adolescentes del Distrito Judicial de Santiago, a la mujer que lo denunció y llama a que ella saque pruebas de cuando ella fue abusada sexualmente y que saque pruebas también de que el niño es de él. Así es, Perla. Esto surge a raíz de que una mujer posteó a través de un en vivo diciendo que supuestamente hay un hijo que ella tuvo con el señor Abel Martínez. Todo el mundo aparentemente sabe que Abel Martínez es una persona que ha venido desde hace ya un tiempo con una carrera como político intachable que nunca se ha visto envuelto en este tipo de situaciones con una familia ejemplar, que es con la comunicadora Nayoni. Sin embargo, esta joven, señores, ha subido este video donde ella dice que ella tiene evidencias. Y no obstante, Perla, ella dice que ella prefiere que la prueba de ADN se realice en los Estados Unidos porque ella entiende que aquí en la República Dominicana se pueden cambiar las pruebas de ADN. Pero es que el niño está aquí en el país, entonces no entiendo porque en el día de ayer ella salió diciendo que el niño fue a la barbería muy contento, que lo pelaron, que lo cambiaron muy lindo y que él estaba esperando a su papá, pero que su papá no llegó. Y como vemos, no es la primera vez que Abel se ve envuelto pues en este tipo de escenas, porque recientemente él también tuvo una situación con lo que es de que lo estaban acusando de que él era homosexual. ¿No te acuerdas, Gwen? Sí, ese caso sí. O sea, ya van dos casos. Pero no un caso de hijos. No, de hijos no, pero verdaderamente que es feo que alguien que se esté lanzando a presidente tenga este tipo de acusaciones. Mira, yo... Porque son tres. Entonces, primero lo acusan de que es homosexual. Luego de que abusó sexualmente a una mujer que se aprovechó cuando ella era menor. Supuestamente. Y segundo es que él está negando a su hija. Y esto no es lo único. Esa joven también alegó en ese video que ella dice tener pruebas de que ella no fue la única abusada, de que a algunos jóvenes en aquel entonces también Abel abusaba de ella, de ellos. Entonces, esto quiere decir que es una calumnia extremadamente fuerte, señores. O sea, que si es mentira, esta jovencita puede estar envuelta en temas judiciales, Perla. Bueno, yo te digo algo a ti. Yo en lo particular pensaba que eso era mentira. O que la chica quería sonido o que quería dinero. Pero en el día de ayer salen unos audios colados donde ella está teniendo una conversación con él por teléfono. Y a él lo graban, Winnie, sin él darse cuenta. Y sale a la luz de su audio. Yo principalmente pensé que no. Habría que escuchar. Que eso no era así. Yo digo que habría que escuchar. Pero es realmente igualita a la voz de Abel Martínez. Mira, puede ser un malentendido. Yo entiendo que quizás todo en redes se malinterpreta. No estoy diciendo que sí ni que no, porque uno no sabe la realidad a fondo de los hechos de este caso. Sin embargo, hay mujeres también aprovechadoras que cuando ven que un hombre está en política, está avanzando. Incluso quizás ella no sea la que quiera hacerle daño. Puede ser también que otra persona detrás de eso quiera hacerle daño a la candidatura de Abel. ¿Pero es que ella esa candidatura ya pasó prácticamente? Sí, ya pasó. Me refiero a su trayectoria como persona, como ser humano, como síndico. Excelente síndico. Realmente esa ciudad de Santiago, señores, dio un cambio. Así es. Desde que Abel llegó a dicho puesto. Sin embargo, algunas personas han entrado al Instagram de Nayoni. Tú sabes que Nayoni es una figura pública. Pobre Noni. Sí, y no se ha pronunciado, ni creo que se pronuncie, porque es una mujer de respeto ante la sociedad. Siempre la hemos visto como con esa postura de respeto y no creo realmente que ella se pronuncie ante esta situación. Habría que ver. Bueno, y qué fuerte, pero por otro lado, ella dice que la prueba de ADN, la mamá del niño, ni siquiera hace falta, porque el simple hecho de ver al niño ya es ver a Abel. Supuestamente son idénticos. Sí, porque ella alega que se parecen bastante, pero esto no es lo único para culminar este tema, que todo el mundo se ha quedado en shock. Tú sabes que también ha salido otro hombre que anteriormente, supuestamente, ya ella le había hecho lo mismo. O sea, que ella le había dicho que era el padre de ese niño. Tiene que ver si eso es verdad o Abel le está pagando un hombre para que salga a decir que ella le hizo lo mismo, porque se dan muchas situaciones, Winnie, en todo este tema. Sí, ella habría que, me imagino, que investigar realmente entre ellos y poner claro las evidencias ante esta situación de calumnia y difamación contra Abel Martínez. Bueno, qué fuerte. Pero cambiando de tema, señores, DJ Sammy gana batalla legal y corte rechaza lo que es el recurso de apelación de secreto, el famoso biberón. Yo sí me alegro. Yo sí me alegro. Yo también, yo también. Realmente sí. Pudimos ver anteriormente que había una situación entre el artista y el productor, ya que había lo que es el incumplimiento de contrato. Sí, claro. Al parecer, secreto se quedó con un dinero, un por ciento. Así es. Que había que entregarle a DJ Sammy. Y luego de unos cuantos meses, pues por fin este sale victorioso. Sí, de hecho, Perla, esto fue recientemente, hace un año, cuando esta demanda fue impuesta contra Humildad Récord, me parece. Sí. Que es el nombre. Humildad Récord, oye el nombre. Mucha humildad. Que no fue para nada humilde. Tú sabes que el secreto siempre se ha mostrado como un joven humilde, que si el chaleco, que si la antibalas, que si aquello en la música. Sin embargo, no fue a gusto para DJ Sammy como productor lo que pasó entre ambos. ¿Y qué pasó entre ambos? Hubo un incumplimiento de contrato no favorable, el cual no tuvo los beneficios esperados. Sabemos que DJ Sammy ya tiene bastante tiempo en esto de ser productor. Y claro está, si yo te hago un trabajo a ti, yo soy productora, yo merezco lo mío. Y si tú no me das lo mío, lamentablemente, pues yo te voy a demandar. Por supuesto, y más que eso es un producto que hizo DJ Sammy. DJ Sammy es un excelente productor. Así es. Y aparte de todo, nada, se pierde la amistad porque tengo entendido de que ellos supuestamente eran amigos. O sea, que no obstante de que eran amigos, hacerle esto, tú me entiendes, como aprovechándose. Ah, porque yo soy tu amiga, yo soy tu amiga, yo tengo que aprovecharme de ti. Lamentablemente el amigo no tiene dinero, señores. Y esto es algo que sucede a diario con las disqueras que a veces también se quieren aprovechar de muchas cosas. Bueno, de los talentos, especialmente. Sí, así es, verdaderamente. Pero pasando a otro tema, ya que estamos enfarando en las señores. La insuperable este fin de semana dio de qué hablar y sale burlándose de Toxicro, escuchando y dice que este no está de nada. Sí, yo vi, Perla, que estuvo en un en vivo. Esto cada vez se pone más fuerte entre ambos porque es como una tiranía. Yo digo como que vamos a ver ahora, ¿qué te voy a tirar yo a ti? Eso es que ellos se aman. Cuando tú ves a tiradera, es que se aman. Sí, como una tiradera con doble sentido, diría yo. Tú sabes que ella estaba como en un en vivo y se nota cuando ella dice, eso no está de nada, escuchando la salsa de él, tirando puñitas. Entonces, ¿para qué la escuchas? Insuperable. Si a ti no te gusta la música de tu ex esposo, entonces no la escuches. No. ¿Por qué? No obligado. Sí, porque a ella no le conviene, porque ella tiene que saber que ese producto de ella, esa música y esa artista que ella es hoy en día, gracias a él. Sí, Perla. Él fue quien hizo a lo insuperable. Él se olvidó de su carrera para trabajar en la carrera de ella. O sea, ese producto lo hizo Toxicro. Pero, ahora bien, la salsa no está adena. A mí no me gusta. No, es que yo siempre he visto a Toxicro, siéndote honesta, como una persona, un empresario. Tú sabes que él tiene unos apartamentos inmobiliarios, el trabajo es todo inmobiliario. Lo insucrot, la línea de apartamentos insucrot. Entonces, hay personas que lamentablemente no dan para una cosa y para otra sí. Y en eso es que él da, él no da para artista. Hay que ser realista. Pero, fíjate de algo, para mí que el insuperable quiere volver, señores, con su marido. Porque el domingo, en el día de ayer, la pudimos ver en Paris Lounge. Y como tú te fijas, Toxicro recientemente, supuestamente, compró a Paris Lounge. Y es donde Toxicro para con su nueva mujer. Entonces, ¿qué hace a la insuperable ahí? Mira, tú sabes que hay personas que no le importa lo que esté pasando a su alrededor. Si ella sabe que él está en algo, cuando viene a ver, ni le interesa. Cuando viene a ver, ella lo que está esmarcando su territorio como artista. Como artista, si tiene una festividad ahí, pues, ¿qué importa? Que estemos tú en tu lado y yo en el mío. O sea, ¿qué más da? Independientemente de ahora. Claro, debe de darle un chin de piquiña, lo más seguro. Ah, pero mira este con otra. O quizá está en algo embullado. Debe de darle un chin de piquiña, ¿verdad? Porque donde hubo fuego, cenizas quedan. Qué fuerte. Bueno, pero por otro lado, señores, la perversa tirándole puya a DJ Topo. Pero lo curioso en este caso no son las puyas que ella tiró Winnie. No. Sino que la chica estaba borracha. Muy embriagada. Tú sabes lo que es. Y no es primera vez que la vemos así. En ese estado. En ese estado. Porque hace una semana ella salió en un video con Tecachi súper ennotada, ¿no, borracha? No, ella estaba innotada. Entonces, por Dios, ten más cuidado. Más respeto. Más consideración. Más respeto. Más respeto, sí. A tu criatura perversa, porque ella tiene seis meses ya de embarazo. Sí, y tú sabes que... Tan bien que iba esta muchacha. Lamentablemente, esto le puede traer a ella consecuencias con el bebé. Tú sabes que hay mujeres que cuando ya van a parir, lo que el doctor, por más que el doctor intente que el hijo salga en perfectas condiciones, lamentablemente es como tú te cuidaste. El transcurso de tú como madre cuidaste tu embarazo. Si tú te la pasaste bebiendo, fumando y haciendo cosas indebidas, tu embarazo lamentablemente no va a salir bien. Pero allá tú, si quieres beber, si quieres fumar, si quieres brincar como una loquita, lamentablemente eso es tu vida, mi amor, y la de tu bebé. No, y yo verdaderamente siento que ella iba tan bien, tan enfocada en su carrera. Ella se estaba internacionalizando. Se estaba yendo internacional y la veía pues muy disciplinada, compró su casa recientemente. Entonces lo que dice el público, según los comentarios que yo pude estar leyendo, es que desde que J1 llegó a la vida de perversa, perversa se descontroló. ¿Crees tú que sea eso cierto, Winnie? Bueno, en muchas ocasiones hay hombres que vuelven locas a las mujeres. Hay mujeres que no tienen manejo y no solamente eso, que quizá ella, aunque ella tenga esos lujos y esos bienes que tú dices, o que profesionalmente esté bien, no quiere decir que ella esté bien de la cabeza. Vamos a ser razonables. La perversa, al igual que Jailene, sigue siendo una jovencita que ha subido rápido, ¿verdad? Con el apoyo de su público y su excelente trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú seas profesional, no te quita que tú seas una persona quizá que no tengas un manejo en cuanto a ti como ser humano. ¿Entiende? Entonces ya ahí es que está el detalle. A veces cuando se ve ese descontrol con la persona, ni siquiera la misma familia puede tener ese control de ella. ¿Entiende? Por más que quiera. Creo que es familia también, porque hemos podido ver como que la perversa no es muy de familia. No. Al único pariente de ella que yo pude ver fue a su papá. Y su papá es rula y como ella también. Entonces dime esto. Es que eso viene desde la niñez. Y tú sabes que DJ Topo, como siempre, hace estas expresiones y un llamado a la misma perversa de que se maneje. Tiene que recogerse. Que cambie de comportamiento porque realmente esto no le va a llegar a ella, a llevar a ella a nada bueno. Claro que es 100%. Si sigue como va, hasta su carrera se puede ir a la deriva, lamentablemente la perversa. Bueno, pero como estamos en el tema de farándula, señores, en el día de ayer vimos a Mami Jordan y a la Piri juntas, o juntos, con fotos muy sexy en la playa. Ahora ella, ¿eh? ¿Por qué tú crees que tramarán esas dos gentes? Y no solo eso. La Piri recibe una ola de malos comentarios cerca de sus pies. Señores, a mí me encantaría que producción pusiera una foto de esos pies. A mí me encantaría. Ahí está en pantalla. Para que usted pueda entender. Ahí está en pantalla. Mira. Mira. Óyeme. Qué horror. Esas son doyolas. Pero yo te voy a decir una cosa. La fuerte crítica que ella recibió, porque como que ella es tan fina, la Piri. Sí, sí, sí. Con su peluca, su make-up, sus uñas, siempre clean, señores. Mira, yo no puedo creer que eso sea a los pies de la Piri. Pues créelo. Tengo para decirte que la Piri, por más que se vea fina, que ha cambiado y ha evolucionado bastante en el programa de Fogarate, tiene una realidad y es que es hombre. Es hombre. Es hombre y lamentablemente, por más que tú te quieras esconder, por más que tú te quieras poner como una mujer, tú no eres mujer. Y claro que se te van a ver los pies como un hombre, como lo que tú eres. Entonces, no te sorprendas, porque es la realidad, mi querida Perla. Ahora sí, pero yo estoy muerta de risa, señores, leyendo lo que son los comentarios de las redes sociales. Escucha uno de los comentarios. Esos pies de la Piri. Quiere ser mujer a la fuerza, pero no reúne en condiciones. Es que tú sabes que hasta el cuello, ¿cómo te digo? Cuando los hombres quieren convertirse a mujeres. Sí, el cuello los delata. El cuello los delata. La forma también de hablar, quieren como que exagerar. También tú sabes que la Piri a veces como que exagera mucho caminando. Yo no sé si tú has visto algunos videos que le haces reconocido. Cuando ella va caminando, ella se pone como que más para atrás de la cuenta. La Piri lo está haciendo muy bien en cuanto al trabajo. Sí, a su manejo acá. Ha crecido bastante profesionalmente. Que ha crecido, sí, excelente. Pero salió de escricajada en el día de ella. Ahora bien, yo tengo una preguntita para Echo. Echo, ¿quién es Colín? Que en los comentarios están poniendo mucho que esos pies se parecen a los pies de Colín. No, Colín. Lo dicen Colín por el olor a... Ah, por el olor en las azuilas. En las azuilas, sí. Ok. Bueno, por otro lado dice, parece que le pasó un tren por encima. Bueno, si ella está siendo amiga de Mami Jordan, bueno. Y el otro que más me gustó, señores, la tilapia y el arenque reunidos. Pero ahora bien, no sé qué tramarán esas dos gente, ni me interesa. Y tú te juntas, una pregunta. Si tú tienes la oportunidad, como que, no sé, porque a veces uno tiene oportunidad en estos medios de conocer. Como que a personas, otras comunicadoras de diversos medios. Si tú tuvieras la oportunidad, como que de juntarte con Mami Jordan. Como de tú tener, como que esa posibilidad. Como que ella te diga, ay, yo quiero ser tu amiga. Vamos a salir a tomarle un trago. Gracias, mi amor. No. Mi tía está enferma y tengo que cuidarla. Yo no lo haría después. Pero ella tampoco, porque es que... Pero tiene que dar una buena excusa, porque te da un botellazo de ahí mismo. No, 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 claro. Yo lo que le diría es, no, yo no puedo, tú sabes. Yo soy una chica ocupada. Pero no saliría, no tuviera como esa conexión con ella. Yo te voy a decir algo. En cuanto a salideras juntas y esas cosas. Yo salí con una amiga, señora, en una ocasión. Por allá, por la Venezuela. Estábamos en un restaurante con una parte de lunch. Y llega Mami Jordan. Y al yo verla de lejos digo, wow, pero ella es linda en persona. Y será ella tan loca como ella es en vida real. Y me dicen, no, eso es un personaje. Mi amor, no pasaron dos minutos. Cuando ya Mami Jordan tenía un bate cayéndole atrás el seguridad del sitio. Pues mira, el personaje. El personaje es real. El personaje es real. Y eso, que ella se ha controlado bastante. Porque recuérdate la vez que ella tuvo el problema con los hijos, que estuvo presa. Y ella le bajó. Porque ella estaba totalmente descontrolada. Y no es la primera vez que ella se enfrenta a la justicia. Pero bueno, nada, que le vaya bien en su amistad. Bueno, qué fuerte. Y en otra información, señores, el Api Consciente siempre es resentido. Qué cosa, eh. Y con las mujeres. Y esta vez le tira un mensaje y una puya en su historia. ¿Cuál fue la puya que el Api Consciente lanzó? Si tú sabes que no es la primera vez, Perla, que el Api Consciente arremete en contra de las mujeres. Mírenlo en pantalla. En contra de las mujeres. Mírenlo por ahí, es mío. Vamos a darle una lectura. Hackeo Radio Show. No es la primera vez. Como las verdaderas pullas. Mira lo que el Api dijo, Perla. Las mujeres son naturalmente caras. Elige a la que esté dentro de tu alcance. Y deja de quejarte de que les gusta el dinero. Dios mío. Entonces, abajo dice. No, no. Sí, sí. Abajo dice. Él puso, primero veo a muchas mujeres subiendo esto. Y me surge una pregunta. Mujer cara. Necesito patrocinio. Sí, tú eres cara, ok. Pero tú tienes dinero o me equivoco. Él hace como respuesta y énfasis a esto. Él dice, veo muchas mujeres subiendo esto. Y me surge una pregunta. Una mujer cara necesita patrocinio. Si tú eres cara es porque tú tienes dinero o me equivoco. Dios mío. No, pero él no tiene perdedera. Eso que dijo, tienes razón. Ahora bien, la interrogante aquí es para quién fue esa puya. Bueno, quién sabe. Para las mujeres en general. No, no. Para mí que fue en una en general. Porque si él sacó de su tiempo para postearlo en sus redes sociales. Alguna, alguna. Algo le picó. Alguna tipa. Alguna tipa le dijo a él que ella era cara. Y él le picó. Parece que está caño. O pasó algún incidente entre ambos. Quién sabe. Pero tengo entendido que el lápiz es casado. Tiene sus mujeres. Sí, ¿cuál es casado? Parece que él se dejó de su mujer. ¿Tú crees? No, él tiene su mujer. Nunca se ha dejado de su mujer. Siempre ha tenido su mujer. Pero él siempre ha hecho como críticas fuertes. Sí. Y mucha gente. Él tira a matar. Mucha gente lo cataloga como un ser arrogante. Y mucha gente le gusta esa forma de lápiz. De hecho, estas se identifican con él. Hay muchos hombres, ¿no? Y si tú supieras que últimamente por él ser tan arrogante que se ha ganado tantos haters. Y hubo un grupo bastante grande de personas que se alegró, señores, cuando su tienda quebró. ¿Tú sabes que hay una de sus tiendas que quebró? Sí. La que está en Piantini. Ay, sí. Y tú te recuerdas que en una ocasión creo que fue la madrastra de él como que falleció. La madrastra de él, la esposa de su padre. La esposa de su padre. Y creo como que, no sé, que los comentarios fueron un poquito agresivos en cuanto a esto. Sí, sí. Y él realmente le estaba respondiendo como que él nunca se alegraría del mal. Y un sinnúmero de cosas más que le han ocurrido. Pero bueno, ese no es el tema al finalizar. Qué fuerte. Pero vamos a pasar a otro tema más interesante. Vamos a activar esto. Vamos a activar esto. No, no, la necesitamos la dos. Realmente. Tú necesitas un vigorón. Sí, nos vamos a tomar uno, señores. Ok. Pero ahora bien, vamos a encender esto, señores. Vamos a ponerle picante. Y resulta que en el día de ayer, la guanda Díaz rompe en llanto al hablarle de sus hijas. Yo pienso ya que esto es como un teatro que ella tiene, Winnie. ¿Qué tú piensas? Tú la viste en el día de ayer dando gritos. Cada vez que ella se le menciona a esas niñas, ella comienza a llorar. Esto fue en una, o sea, en una breve entrevista. Ella estaba en Telemicro. Sí, en Destrepo Estreo, ¿no? Y Verónica, Verónica Batista aprovechó la oportunidad. Que me encantó la pregunta que le lanzó. Ya que Wanda, Wanda es una mujer que actualmente se sabe que es ella porque es la madre de Yailin, la más viral. Y de Mami King. Y también Mami King, que no es que es muy conocida, pero se conoce por ser la hermana de Yailin. Y qué pasa, que como ellas han tenido conflictos con su madre, separación y cosas pasadas, siempre en los programas les surge esa pregunta. De qué te pasa a ti por la mente, con tus hijas. Tú te sientes que la has superado. O sea, ella le quiso dejar dicho como que si la has superado físicamente y en eso. Pero no fue así la pregunta. Yo quiero que ustedes sepan, señores, que la pregunta que Verónica le lanzó fue, mira, fue una pregunta fuerte. ¿Y cuál fue la pregunta? Que solamente Verónica se atreva a preguntarla. Ok. Que cómo ella se siente con esta pomposidad que ella tiene y esta algarabía y esta manera de llamar la atención. Y que si ella piensa, que si ella ha pensado para cara a sus hijas. Claro. Mira, y Wanda primero tarareó. Tú ves a la gente cuando le ponen caga, que no saben qué decir. No, aquí ella es caga. Ah, aquí quedó. No, 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 no. Ella es caga de la naturalidad. No, 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 espérate. Wanda es caga. No te digan. Ahora bien. A decir que no, porque lo es. Ahora bien, señores. Después de que ella cagueó, que no supo qué decir, se metió una uña en el ojo para ella misma sacarse las lágrimas. No, 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 yo no creo. No, 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 ella es madre. Ella es madre, Perla. Ahora bien, déjame terminar. Ella es madre, ok. Pero ¿por qué ella se pone el nombre de su hija en su nombre artístico? ¿Por qué ella se quiere igualar a las niñas? Ella tiene que dar su puesto ya. Yo pienso que ella se veía más linda cuando ella era mamá Wanda, cuando tenía Caclella arriba. Ella lucía más linda, sí. Tú piensas eso, sin embargo, ella que ha visto la evolución que ha tenido su hija Yailin en cuanto a lo artista y lo grande que ha llegado a ser. Y ella quizás dirá, bueno, pero yo no tengo nada que hacer con mi vida. Ya yo me operé, soy una vieja, me veo bien, vamos a sacarle puerto a esta inversión que yo he hecho. Entonces ella está pensando con este, con la cabeza, porque lamentablemente aquí no vende la música buena. Aquí vende la música porquería, la música que no sirve, la música que da morbo, la música que se pega con letras que a veces ni conectan. Que tú dices, ¿qué es esto? ¿Y qué es esta vaina? Entonces la champola, ella se está dando a conocer con la champola y hay que dejarla. Lamentablemente, esto es lo que aquí consumimos, señor. Y al parecer ella ha gustado bastante nuestro extremo, porque la otra semana la pudimos ver cantando. Entonces el viernes la pudimos ver en una entrevista, le invitaron a una entrevista. Ahora bien, Michael Miguel se acerca a ella e interrumpe lo que es la entrevista y le pregunta a Wanda, me gustaría saber, ¿lloras por bien o por mal? Sí, yo vi esa parte. Y ella, ella no supo qué decir, pero para mí que por mal. No, 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 ella sí, ella dijo no, ella dijo por bien, por bien, ella le dijo porque, y le dijeron, ¿tú te sientes bien por tus hijas? Y ella dijo, claro que sí, yo me siento muy bien. Sí, al final yo soy madre. Pero ella dijo, ella dijo, pero ella quiso dejar dicho como que es muy difícil, tú sabes. Al final ella nunca generaliza el tema en sí. Pero a mí me parece que ella tiró también las lágrimas por el hecho sucedido recientemente con Yailin, con estos videos pues que se colaron y al final es su hija. Es lo que ella dice, son mis hijas. Y fíjate también que ella como madre, que no solamente es la madre de Yailin, también la apoyó en cuanto al cuidado de su hija Cataleya, sufrió bastante cuando su propia hija tuvo algún tipo de rechazo con ella. Y que está sufriendo aún, porque Cataleya aún no ha visto a su abuela. Y tuvo un tipo de rechazo. Yailin salió del país, señores. Y quien se queda con Cataleya no es Juanda, es otra persona. A veces la amiguita de ella también. Y el parecer es muy humilde la casa donde está Cataleya. Según yo pude ver en las imágenes y en los en vivo que Yailin sube. Donde ella la deja. Y se ve muy humilde la casa donde está Cataleya. Pero yo lo que entiendo es que ya esta situación pasada entre Tecach y Yailin, Mamikín, deberían ya de soltarla y hacer una unión familiar. Porque qué feo todo esto. Y más que también la Mamikín siempre ha expuesto este tema en redes. Este dolor. En redes. Y esto es muy feo realmente. Uno tener que estar escuchando la misma cantaleta constantemente. Ya que arreglen esa dificultad entre familia. Yo siento que sí, que puede haber lo que es una reconciliación. Ya que Yailin no está con Tecach. Y al final, Winnie, cuando la madre dice algo, es porque algo malo ve. A Wanda nunca le gustó Tecach. Nunca. No, 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 para nada. Y mira, al final el tiempo le dio la razón. Pero nada, así es la vida. Y bueno, te cuento que Black Jonas Point. Tú sabes quién es Black Jonas Point. El que canta. Y solo, va, 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 pero te vamos a cantar un pedacito. Y solo grita. Bueno. Y grita. No, 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 pero mañana me pide lo que quieras. Ah, te gusta más ese pedazo, Winnie. Sí, lo que quieras. Bueno, me pide lo que quieras. Black Jonas Point dice ayunar, señores, los martes. Y que no tiene ese día relaciones sexuales. Debido a que hace unos años atrás, ustedes recuerdan, que él tuvo un accidente de tránsito muy, pero muy fuerte. En el que estuvo en coma, casi... Que casi pierde la vida. Que casi pierdió la vida. Y esto lo lleva no como una religión donde él forme parte, sino como una decisión propia, yo diría, de él mismo. ¿Qué ustedes opinan de esto? ¿Tú qué opinas, Perla? Bueno, yo pienso que esto está muy bien. Y que según lo que está rumurando, pues, el público es que él es cristiano ya. Y a mí me parece que su vida cambió totalmente, porque desde ese día, de ese accidente, Black Jonas es otro. Lo vemos con un estilo de vida como que más calmado, le bajó lo que son las discotecas, la bebida, que yo soy un malón. Vemos a un Jonas Point, lo vemos más recogido, transformado, que saca tiempo para ir a la iglesia. Y dice, a mí me encantó todo esto. Yo siento que es un testimonio y que si el Señor lo dejó vivo, pues fue con algún propósito. Y me parece muy bien. A mí lo que me gustaría es verlo trabajar más. Independientemente de que él esté transformado, yo creo que hace un tiempo que ya no lo escucho. Sí, pero mira qué pasa, Winnie, mi amor. No es que él ha dejado de trabajar. Lo que pasa es que la música que él hacía antes, era música con temas sexuales, que de cómo hace dinero, que de la vuelta. Ahora él está haciendo letra limpia, el cual el público no la consume. O sea, no es que él no esté trabajando, es que el público no está consumiendo su nueva música. No, yo no digo en sí que él no esté trabajando. Yo lo que te digo es que me gustaría que él trabaje más en su música, porque realmente él es muy talentoso, y tiene buena voz, y cae bien al público, porque él tenía muchos fanáticos, y me imagino que todavía los tiene. Pero bueno. No, pero él tiene su recompensa delante del señor. Eso sí, eso te lo tengo por seguro, que continúa ahí. Como muchos artistas también, han sido rescatados a los pasos del señor, que eso ha sido excelente. Mira, Dari Yankee, y ¿cómo se llama? Larry Over también, señores, que lo vemos predicando en la iglesia. Muy lindo. Y unos cuantos, eso está muy bien. Héctor, el padre, hay muchos. Deberían de todos irse por esa línea. Ahora bien, el que no ha dejado de sonar es Farruko. Farruko se convirtió y sigue sonando. Bueno, ¿qué habrá ahí? Tú sabes que... Óyeme, desde que él dijo que se permitía bebidas alcohólicas en su concierto, desde ahí el público... Tú sabes que hay un artista puertorriqueño que siempre ha tenido problemas, porque él aparentemente es cristiano, y siempre sale como envuelto en problemas de drogas, en temas de que él está tomando la palabra de Dios como una mentira. Y siempre está como con una locura. Pero tú no sabes, ¿cómo se llama? Guau, es que yo creo que Almighty... Almighty es, ¿qué se llama? Almighty. Almighty. Almighty es un joven como un poco... Bueno, Almighty es cristiano. Sí, mira, déjame explicarte. Él se muestra como cristiano. Incluso en los comentarios la gente le diga siervo, siervo, póngase claro, porque él aparentemente no está bien de la cabeza. Siempre lo encuentran por ahí en unos arbustos, corriendo, agarra y se desmonta de una guagua, se va corriendo. El tipo siempre tiene un caso. Bueno, ese tiene problemas mentales. Y lo lindo es que cuando él hace todas esas cosas para llamar la atención, él postea cosas de Dios. Y que busquen de Dios. Ay, pero por favor. Pero ya tú sabes. Bueno, pero pasando a otro tema, señores, Romeo Santo, por primera vez, Winnie, sube a su hijo a Tarima, al Staima. ¿Qué te parece a ti esa participación de ese niño? Mira, a mí me parece muy, pero muy cute. O sea, me parece muy lindo de su parte de que él no solamente suba al escenario mujeres para darle besitos, porque si más bien recordamos, Romeo siempre ha subido mujeres para darle un piquito al escenario. ¿Un piquito? Y llamar la atención. ¿Un piquito no es? En la mayoría de sus conciertos. Sin embargo, es bueno que él haga como algo distinto. ¿Y qué mejor manera, Perla, de subir a su hijo y mostrarlo ya al mundo? Bueno, pues yo opino todo lo contrario a ti, Winnie. Como estamos viendo recientemente, él inició todo este tema de mostrar a su familia cuando él salió en una foto de espalda con su esposa y sus niños. Sí, sí, sí. Luego, más adelante, como 15 días después, sale el rostro de su esposa y pudimos conocer quién es su esposa. Ella sale dando declaraciones de que casi muere con una enfermedad y por ahí se dio a conocer a lo que es el público. Lanza sus redes sociales con un nuevo negocio y ahora entonces sale su hijo, el más mayorcito. Yo siento que él debió de quedarse con su familia oculta. Porque mira que te lo dije hoy, van a empezar los problemas nuevamente. Claro que sí. O sea, si la gente no conoce algo, no puede dañarlo. Ahora ya la gente sabe quién es su hijo. Ahora la gente sabe quién es su esposa. ¿Tú sabes las consecuencias que trae eso? Sí, puede traer quizás no consecuencias graves, sin embargo, en la escuela pueden identificar quién es. ¡Ay! Él es el hijo de Romeo. No, porque por ejemplo los niños, los más pequeños, no se sabe. No, 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 pero los padres. No sale el rostro. Los padres en la escuela, por ejemplo. Ah, cuando vean a la mamá. Es el hijo de Romeo, es la esposa de Romeo. O sea, hay una persecución que a veces no es sana. A los artistas no les gusta esto porque se sienten saturados cuando lo están persiguiendo para tomarle foto. A veces dicen, ay, no, que es un odioso. Y no es que sea un odioso, señores. Es que eso es harta cuando le están pidiendo tanta foto a una persona. Eso, hastía. Bueno, no, no es nada fácil. Pero dice Perla que está cansada de las fotos en las calles, en las cosas. Que le quiten la parando. Los paparazzi. Es horrible, señores. Pero ahora bien. No, pero a mí me gusta. Si usted me ve algún día en la calle, yo me puedo decir humildemente y yo me la voy a tirar con usted la foto. Claro que sí. Hasta diez fotos. Yo la acepto. Puede estar el sol en su buena, como sea. Pero deja que llegue la cosa. Y yo voy a aceptar. Deja que llegue la cosa. Dí que diez fotos, diez fotos. Y tú dí que ya. Pero ahora bien, señores. Llegó el momento que a mí más me gusta. Y el momento de las recomendaciones. Y como aquí siempre tenemos buenas recomendaciones, debemos iniciar hablándole del mejor banco de República Dominicana con la nueva app de remesas más reservas. Y si usted tiene a su familiar en Estados Unidos y desea que le mande su dinero o un regalito, solamente tienen que enviárselo por la nueva app de aplicaciones de remesas van reservas. Y también tenemos lo que es el nuevo depósito a plazo digital. El primero en el país, Winnie. Así es. Y es que si usted desea viajar por la mejor aerolínea, solamente tiene que ir por Arayet. Arayet, señores, le brinda a usted la comodidad en ese avión para que llegue usted de lo más bien a donde usted se dirige cualquier parte del Caribe. Con las mejores atenciones, uno a ellos son Arayet. Ay, ay, ay. Y si usted la quiere pasar bien rico en el día de hoy, solamente tiene que tomarse un vigorot. Y no solamente usted, también tiene que darle uno a su pareja para que aguante ese mambo, Winnie. Porque ese mambo del vigorot no es fácil. Tú me estás escuchando, Winnie. Pero por supuesto, yo esta noche. No vamos a tomar uno, Rita. Yo esta noche me voy a tomar uno porque lo necesito. Y no solamente sirve para tener relaciones sexuales, señores, también sirve para usted activarse en su día a día, que para ir al súper, para ir al gimnasio. Y también tenemos nueva línea de óvulos para las mujeres. Así es. Y si usted desea cenar riquísimo, solamente tiene que ir a Dinner in the Sky. En Dinner in the Sky usted puede comer desde las alturas. Eso está en punta cana con su familia, solo, con su novia, con quien usted guste. Las mejores atenciones en Dinner in the Sky. Claro que sí. Si usted quiere vestir fabulosa, así como estoy yo en el día de hoy, solamente tiene que acudir a Exclusividades Fashion, señores, allá en la ciudad de Massachusetts. Pero si usted se encuentra aquí en el país, eso no es problema, pues tenemos delivery a toda parte del mundo. Si quieres verte como una diva, Exclusividades Fashion es la solución. Por supuesto, Perla. Y si usted quiere bailar y vacilar con panas, con amistades, familia, con quien usted guste, usted tiene que ir a Baca Lounge. En Baca Lounge usted sí que va a pasarla muy bien. Eso está en Boston, Baca Lounge. Qué rico, pero si usted está aquí en el país y no puede ir a Baca Lounge, solamente tiene que dirigirse a la mejor discoteca de toda punta cana, Infinity Discotec, para que pase un momento agradable, ya sea solo en pareja o con amigos. Infinity Discotec. Así es, y es que el Hotel Cinco Estrella, donde usted tiene que ir a compartir con su familia, o usted mismo, porque a veces necesitamos un espacio de relajación propio, y es el mejor hotel, Hotel Platino. Hotel Platino está en la ciudad, corazón, en Santiago. Ay, pero qué rico. A mí me encanta la voz de Winnie, señores. Esta voz tan erótica. Ay, ya saben. Pero de esta manera, señores, y con los mejores ánimos, llegamos a la parte final del día de hoy, mañana con más contenido, Winnie. Por supuesto. Esto fue Hackeo Radio Show.